Roberto Neris de San Francisco. Sí, gracias. Buenos días, señor ministro. Buenos días a todos los colegas. Buenos días al país, al mundo que está viendo esta transmisión. Roberto Neris desde el programa El Toque de Mediodía de Telenor. Señor ministro, primero una sugerencia que a través de sus asistentes hemos estado tratando de hacerla llegar, que fue lo que usted acaba de mencionar y lo que hizo este fin de semana, específicamente el sábado, donde se trasladó a la ciudad de Santiago e hizo un cóncable, una reunión con los principales actores, la gobernación, la alcaldía, la prensa y algunos representantes populares y empresarios. Aquí en San Francisco Maconís, desde el primero de marzo que tuve la participación, he estado insistiendo de que usted debería hacer lo mismo aquí con nosotros. De hecho, los grupos populares, estuvimos conversando con algunos de ellos y dicen que van a tomar medidas incluso hasta de lanzarse posiblemente a las calles, cosa que nosotros no estamos obviamente de acuerdo. Pero en el día de ayer, el empresariado dirigido por el padre Alejo, o el padre Moncho, como lo conocemos, que ha estado activo, participó en una reunión donde estaban los principales actores, empresarios, populares y medios de comunicación. Le digo esto porque usted acaba de decir que están haciendo estrategias a la medida de las provincias y esto lo vemos muy bueno, porque como decimos aquí en el Sibado, el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. Entonces nosotros necesitamos una comunicación con el Ministerio de Salud Pública donde entienda que no sea una comunicación unilateral, donde el Ministerio de Salud Pública lo hace a través de sus protocolos de salud, pero recuérdese que cada pueblo tiene su idiosincrasia y su forma de manejarse. Aquí habemos muchos empresarios que sabemos y estamos proponiendo ideas para apaliar esta situación que no solamente es de salud, sino también una situación económica, donde muchas empresas quieren volver a abrir sus puertas paulatinamente y aquí hay muchas ideas que compartir. Entonces eso es una sugerencia. Y la pregunta es si el Ministerio de Salud, que entendemos que las ayudas económicas e insumos que se están manejando a gran escala, el Ministerio de Salud Pública también tiene conocimiento de eso. Aquí a San Francisco de Macorís se han hecho aportes millonarios y también cantidad de insumos. Por ejemplo, el Movimiento Fuerza Viva, que dirige el padre Moncho, no sé si tú lo conoces, hace un reporte de todas las ayudas y asistencia que está dando, principalmente de ayuda de provisiones de comida. Queremos saber esos fondos que se han dado, qué manejo se le han dado, y si vamos a tener una reunión con las fuerzas vivas de este pueblo, con el Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, yo he estado en varias ocasiones en San Francisco de Macorís. Hemos visitado toda la infraestructura de prestación de servicio, tanto pública como privada. Hemos hecho reuniones, y recuerde que San Francisco de Macorís prácticamente se descabezó la dirección provincial con la enfermedad incluso del COVID de algunas de sus autoridades. Y sin embargo, el Ministerio ha estado en contacto con ellos y los equipos que trabajan el COVID-19 del gobierno por igual, igualmente con las Fuerzas Armadas, el COE y todas las instituciones y la dirección provincial. Contacto con las organizaciones que están actuando allá, pero el Ministerio no recibe en San Francisco de Macorís aportes, ni aquí tampoco en efectivo, cosas por el estilo. Lo he explicado anteriormente, el listado de las empresas que han hecho donaciones que se dan en especie y se van distribuyendo mediante conduces a hospitales, centros de atención, centros de envejecientes, etc., según las necesidades. Ese proceso continúa y San Francisco de Macorís ha sido uno también de los beneficiarios de los aportes que recibe el Ministerio de Salud. Nosotros sí mantenemos una intervención constante en San Francisco de Macorís que si usted se pone a ver cómo ha ido descendiendo lento pero progresivamente la incidencia en la provincia a como la encontramos. Eso se debe a este proceso de intervención que estaba por encima de cualquier otra cosa que era estabilizar por lo menos la provincia en un punto en el cual pudiéramos dar garantía a la población de que podíamos avanzar hacia una fase más profunda de manejo de la enfermedad. Empresarios de allá con la participación del equipo de la Presidencia han hecho aportes significativos como los que tienen que ver con funerarias y otros que han sido aportados por ciudadanos empresarios de San Francisco de Macorís y que están siendo usados por los municipios a partir de la intervención del Plan Duarte. De manera que ese Plan Duarte implicó la intervención de toda una serie de personas de la comunidad y que implicó también contactos con sectores populares dentro de ellos. Ahora bien la dirección de local nuestra también fue afectada por el COVID durante el proceso como usted sabe que el director provincial de salud todavía está recluido por COVID-19 de manera que no solamente fue el gobernador quien y otras autoridades que fueron afectadas empresarios prácticamente una parte significativa de la sociedad de San Francisco de Macorís que fue afectada sino también los técnicos mismos nuestros han sido afectados por este proceso y al día de hoy podemos decir que tenemos una situación que esperamos que cambie en los próximos días con las intervenciones que se van haciendo. No estamos cerrados al diálogo todo lo contrario volveremos a Duarte y al padre Moncho y a todas las sectores populares que quieran incorporarse a esta labor pues siempre serán bienvenidos y motivados por el Ministerio de Salud Pública a que participen en las gestiones que haya que hacer. El Plan Duarte está hecho está en camino está en operación igualmente que el que usted mencionaba de Santiago y el de La Vega que también va en camino con fines de dar respuesta a esta epidemia a nivel nacional y también a nivel local con los privilegios a aquellas provincias que tienen especial incidencia de esta epidemia. Muchas gracias. Ministro, usted mencionó un saludo que el de la